muchas veces he escuchado que un negocio es difícil pero no imposible y en esta ocasión estoy bien contento porque estamos en la tienda de la alazán quiero enseñarles de qué se trata acompáñenme banda hoy los traje un local mexicano acá en los estados unidos vamos a ver qué venden vamos a ver de qué se trata presentar a mi amigazo al jefazo al señorón de la alazán que lleva casi 20 años en este estado césar ramírez cómo está bienvenido bienvenidos a esta su casa esto es tienda la alazán de lexington kentucky ya esté ubicados aquí en este barrio barrio mexicano de aquí de lexington kentucky de ya casi casi siete años ya aquí llevamos ya casi 20 años en este país yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión acá nos encontramos un compita que vienes buscando brother que vienes buscando saludos a dónde ahora le puedes saludar a todos los del estado de méxico tierra caliente mire exacto algo que se me hizo bien interesante que ustedes me estaba contando que ustedes lavan las tejanas las planchan cuéntanos un poquito más de eso de qué se trata lo que pasa que las tejanas son muy delicadas a veces se deshorma se les cambia un poquito el estilo la línea depende hay mucha gente que quiere utilizar una horma diferente cada vez y es para nosotros es un gusto también elaborar todo eso nosotros tratamos de lavarlas limpiarlas y arreglarlas y al modo de que la gente les guste la línea de tejana que traiga ay 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 ahora sigo cantando y sigo gozando yo sigo cantando y sigo gozando a todo el mundo al que inicia un negocio por primera vez siempre es un poquito de temor iniciar un negocio si no hay capital a veces pero recuerden que la perseverancia y la decisión a veces el corazón que le eches eso te va a sacar adelante y te va a impulsar a que triunfes en este momento yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente ¿qué tal acá los hispanos le regatean mucho aquí o cómo ve? yo pienso que eso ya es una tradición hispana no vamos a decir solo mexicanos es una tradición hispana ya que desde años atrás todo mundo el cuantos lo menos esa frase de le doy tanto y lo llevo son detalles así ¿verdad? pero por supuesto que nosotros tratamos de poner los precios más económicos que podamos del mercado y si se puede hacer algún descuento con mucho gusto lo hacemos también en algunos productos es muy difícil porque no no las compañías a veces no nos dan ese tipo de descuentos tampoco van a encontrar todo tipo de ropa para que se vayan al baile para que se vayan bien norteños somos todos uno solo desde Guatemala, Honduras, El Salvador, mexicanos digamos que tenemos un 80% de clientes hispanos y el 20% es americano el motivo es porque estamos en el área mexicana también de aquí de Lexington, Kentucky hay muchos más hispanos aquí el 90% de aquí es hispano y pues obviamente los eventos que se hacen aquí también a la redonda de aquí del área son de grupos mexicanos en todo Lexington, Kentucky es el corazón del barrio mexicano que por cierto algunos los conocemos como Mexington en lugar de Lexington pero es un lugar muy tranquilo, muy cómodo y de verdad que se la van a pasar a gusto si llegan a visitar aquí en Lexington, Kentucky estamos en la ciudad del caballo aquí en Kingland, a una milla de Kingland así que para que ubiquen un poquito más donde estamos ubicados el alazán western world Lexington, Kentucky la otra es Innovaciones el alazán y la otra se llama Cesar Ramírez el alazán o sea todos están entrelazados si tienen alguna pregunta, alguna duda obviamente con mucho gusto aquí espero que les haya gustado este video bandita recuerden suscribirse, dejar sus likes díganos de donde se reportan y vamos a estarles haciendo videitos de gente exitosa, así como nuestro amigo César de aquí de Lexington, Kentucky, los de Bogotá.